Música Gente, estamos como siempre venimos a buscar nuestra carnadita Mirá lo que es esto, tan viva, tan viva, tan viva, tan viva Che que linda anchoa Bueno, compren anchoa, pueden venir acá a la escollera como nosotros venimos Pero si ustedes pasan por acá, tengan en cuenta lo siguiente La carnada, fíjense en todas las presentaciones que viene Busquen siempre que esté lo más fresca posible ¿Y cómo darse cuenta? El anchoa es fácil, si la anchoa pierde el brillo Si la anchoa pierde el brillo, ya, y se pone blancuzca, y se pone blanda No conviene, no conviene ya utilizarla, porque se les va a desgranar mucho Si van a pescar algún casoncito o algo, miren lo que es esto Son magrusitos, pero un magrusito de 15 centímetros Está espectacular Esa carnada funciona muy bien para todo lo que sea cason en este momento Que hay mucho en la costa Langostinos y camarones, fíjense, para ver la frescura Fíjense que las patas, la punta de las extremidades no están negras Si, tienen que mantener el color Generalmente, acá en la costa ya se consiguen precocidos Si el camarón o el langostino es crudo, van a ser blancos, casi transparentes Estos se precocinan a bordo, porque son los mismos que sirven para comer Si, entonces, en general, son este tipo de carmán Pero bueno, véanlos, fíjense Pueden usar cualquiera de estos, a mi me gusta, porque son grasos Entonces, mientras estás pescando, va alargando un aceite Y va haciendo deseo Bueno gente, espero que les guste Si, que les sirva Y Nos vemos en la joyera, frente a la terminal de Omnibus de Santa Clara Éxitos ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, vamos a hacer una entradita A ver que onda Primera de las vacaciones Primera entrada de las vacaciones Esperemos que Que agarremos algo Que si es un pescadito, ya te conté El agua está Fresca Que hay una olita ahí, chiquita Pero que si te agarra mal, te caga Ahí, ahí se hace el chupón justo Y ahí, ahí, ¿ven cómo se forma? Así que bueno, vamos a tratar de pasarla de una Y que no nos agarre esa de ahí atrás ¿Ven? Esa de ahí atrás se pone brava Ahí, ahí es Nomás, ¿verdad? No, no y me ha sido ¡Suscríbete! 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 es un gatuzo por como se da vueltas, ah otra corvina, esta mas linda pero hoy muchachos, es todo pesca con devolución no vamos a quedarnos con ninguna pieza, así que todo se devuelve, todo se va a devolver un día como vi la carnada, como les decía al principio, la carnada no aguanta no se puede ni hablar hoy esto es corvina y linda corvina vamos a ver, si, si, si linda corvina, la corvina es mas linda ya, mas peleadora linda corvina estamos largando, vamos a seguir en la onda de largamos, estan creciendo por ahi tenemos una mas grande de premio, vamos a seguir volviendo estoy de complicado con las dos camaras filmando, pero bueno muy peleadora lo que si están, miren que sanitas, que gordas, que linda corvina como loca esta bueno voy a tomar un respiro sin tirar porque si no, no se puede ni hablar estoy pescando unos 300 metros de la costa, pasé la parte del banco de piedra o el banco de arena mejor dicho, para evitar la ola que esta ahi atras tiré unos 20 metros de cabo porque había un poquito de viento del este, que es hacia alli ahora vamos a marcar el punto, asi lo tenemos y les paso bien las coordenadas seguimos haciendo en tiempo real, baja la linea, cierra el picar y... ya tenemos piquecitos es tremenda, la corvina cuando esta asi acardumada acá abajo es una locura la verdad esta muy... con muchas ganas de comer, ahi esta miren, lo ven? ahi esta, ahi llevo y ahi llevo esta chiquita a ver si puedo sacarla fíjense, doblete de corvina esta... esta pleno son medianas, son mas chicas pero es tremenda la cantidad de pescado que hay, tremendo por ahi si tenemos suerte vamos a manotear alguno un poquito mas grande pero hay que esperarla habiendo tanta chica se pone complicado porque no deja comer a la grande pero bueno ahora marco el punto bueno y vamos a abrir nuestra aplicación Fishing Points y aca me esta dando la posicion donde estoy bueno, si esta me cajando mucho no se si van a poder ver algo espero que si voy a poner aca mas ah, lo voy a grabar con la otra vamos a ver y voy a poner aca guardar posicion actual y le voy a poner de nombre corvinas de nombre corvinas corvinas entonces alcanza a ver esta es la posicion en grados y minutos y ya quedo grabada ahi espectacular ahi acabo de medir de punto a punto cuanto estoy de la costa donde habia marcado previamente estoy a 495 metros si? asi que bueno ahi tenemos una idea cuantos metros de la costa estoy 495 casi 500 metros yo dije 300 hoy y calculandolo a ojo pero bueno estamos a esa distancia me tomo un ratito para marcar los puntos mandarle una foto a instagram pero es que no afloja bueno gente no se que le paso a la Kodak se quedo sin bateria que raro porque la deje cargando anoche algún quilombo me la deje prendida en algún momento asi que voy a filmar un poquito mas de estas imágenes el pique esta furioso miren voy a filmar con la camara de la cabeza un ratito mas y ya vamos a salir la verdad que pesque un monton por ahi no vieron tantas capturas porque cuando uno esta solo tampoco esta continuamente filmandose pero muy buena pesca asi que los dejo en compañia de las imágenes de la cabeza de la de la camarita esta y bueno gracias por la compañia gente miren 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 esta esta enloquecido esta enloquecido esta enloquecido esta enloquecido esta enloquecido salve esta enloquecido se espera Gracias por ver el video. 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 Gracias.